Son caros, difíciles de conseguir, pero más importante, ¿por qué es tan sensual esta figura del buen Daruk de Breath of the Wild? Acompáñame a ver este video para ver todos los detalles de esta increíble figura. Soy un adulto independiente, con gustos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Folly y bienvenidos a este unboxing del buen Daruk, campeón de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Que la razón por la que lo subo aún así tarde es porque originalmente no coleccionaba los amigos de Zelda. Y la verdad es que con lo encantado que estoy con estas figuras, no sé por qué tardé tanto en empezar a coleccionarlos. No colecciono todos, solamente me interesa conseguir todos los que tengan que ver con Zelda. Vean, por ejemplo, aquí tenemos a Link Arquero, que tiene un diseño muy genial. Tenemos, por supuesto, también a Link Rider, el cual curiosamente no tiene la cara pintada, pero bueno. Sin duda, de mis amigos favoritos, la princesa Zelda de Breath of the Wild es increíblemente hermosa. Tardé muchísimo en conseguirla, pero ya, ya la tenemos en la colección. Bueno, estos son solo algunos de los amigos que tengo de Zelda. También tengo otros que les voy a mostrar en futuros videos, pero procedemos a hacer el unboxing de este campeón que se añade a nuestra colección. Pónganme en los comentarios cuál es su amigo de Zelda favorito. Para hacerlo, como no me gusta despegar este plástico transparente del cartón, ya saben que yo hago un corte en esta parte aquí, todo hacia acá. Y ahorita van a ver por qué. Vean, aquí voy deslizando con mucho cuidado. Esto está súper filoso. Continuamos por acá. La parte de abajo está un poquito difícil, pero ya una vez que pasamos hacia arriba, está mucho más blando. Ya saben, únicamente un corte como formando una U, de aquí, todo por acá, hasta acá. Y ya podemos abrirlo de esta forma. Únicamente doblamos y ya podemos extraer la figura sin ningún problema. Y así logramos abrir nuestros amigos sin dañar la caja. Separamos esto. A mí me gusta exhibirlos sin su caja. Y para quien también le gusta exhibirlos así, de esta manera, pues ahí está el tip. Para que si en algún momento desean regresarlo a su caja, ya sea que lo van a vender o lo quieren exhibir así, parecerá como si no lo hubieran abierto. Para los que no sepan tanto de amigos, este tiene una función en el juego de Breath of the Wild que cuando tú lo pones en el control que tiene el sensor de NFC, te proporciona un cofre con ítems que te pueden ayudar en tu aventura. Y ahora pasamos a ver el increíble diseño del buen Daruk. Y aquí les doy mis impresiones honestas. Para empezar, cuando vi al campeón, me impresionó muchísimo porque tiene un tamaño muy muy grande en comparación a los otros. Amigos, vean nada más la cantidad, hasta se siente como unas 5 o 6 veces más pesado. Y a pesar de que los detalles son pequeños, me llaman mucho la atención. Me encanta que todos conserven como esa misma gama de colores, las túnicas, aquí con este azul muy característico que le da toda la vuelta y tenemos el símbolo de la bestia que corresponde. Y algo que aprecio ahora mucho más es el nivel de detalle que tiene el pintado de estas figuras. Son tan pequeños los detalles. Vean nada más, voy a acercar aquí para que vean los ojos en comparación con mi uña. Son diminutos. No sé la verdad cómo le hagan para pintar estas cosas, pero el nivel de detalle que tienen, yo creo que vale bastante la pena para el precio que tienen. A veces puede sonar algo costoso, pero yo creo que la gente que compra este tipo de figuras aprecia muchísimo ese nivel de detalle que han logrado darle a cada nuevo Amiibo que van saliendo. La verdad es que los primeritos no estaban muy bien detallados, pero creo que se ha hecho un buen trabajo en refinar esas técnicas de pintado, ese nivel de detalle. Vean nada más, ahí está mamadísimo, a pesar de que parece que tiene los músculos arriba de toda la grasa. Vean nada más, ese ombliguito saltón y la tanguita ahí por debajo. No, y tan solo los piecitos en comparación con su cuerpo está muy simpático, la verdad. Me gusta mucho el detalle del pelaje, la barba aquí, vean, tiene una cara que te pone de buenas. La verdad es que este es uno de los campeones que mejor me han caído y me gusta mucho también el detalle de la cadena. La boca tiene la profundidad, puedes observar ahí su paladar, su lengua está muy muy bien definido. Sin duda un excelente Amiibo que añadirá tu colección. Vemos también que la pintura del arma es como metálica, alcanza a tener un brillo muy especial y este diseño muy característico de las armas de Zelda, que las hacen ver más ancestrales. Aquí está por la parte de atrás el nudo que tiene su calzoncillo, así como su espalda de roca. Y ya sé que tienen un buen rato que salieron estas figuras, pero simplemente quería compartir con aquellas personas que, como yo, no habían tenido la oportunidad de adquirir algunos de esos Amiibos o que simplemente no son tan accesibles y por esa razón no los han conseguido. Quiero que puedan observar el detalle y puedan apreciar estas figuras que, pues para eso son, ¿no? Para disfrutar mucho de su diseño. Y acordarnos de estos grandes personajes que nos acompañaron en nuestra aventura The Breath of the Wild, que ya esperemos que salga la secuela. Así que, si te gustó este video, ponme en los comentarios qué otra figura de Amiibo te gustaría ver. Yo con gusto te comparto el video. Y como a muchos de ustedes, la saga de Zelda también me resulta muy, muy apasionante. Y tengo algunos otros proyectos como este de impresión 3D en resina que les quiero enseñar a hacer, cómo imprimir, cómo pintar. Creo que va a estar bastante interesante, así que estén muy atentos al canal. Si les gustó lo que vieron, por favor denle un like. Por lo pronto, yo soy Folly y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias a todos los miembros que apoyan mensualmente a este proyecto. Tú también puedes ser miembro dando clic en el botón Unirme.